Hoy es un día importante para nosotros. Es de cierta forma trascendental e irracional a la vez. Es 14 de marzo y celebramos el día de Pi. Pi es un número importante para nosotros. De hecho, si tratáramos de escribirlo, no terminaríamos nunca. Si buscamos bien, lo podemos encontrar en todos lados. Está en la geometría. Está en las probabilidades. En la naturaleza y en el universo. El número Pi, simbolizado por la letra griega Pi, es conocido desde la antigüedad. Las primeras mediciones precisas del número Pi fueron realizadas hace más o menos 2.300 años atrás, por el matemático Arquímias de Siracusa. Lo interesante de estos cálculos es que no fueron utilizados computadores, sino que solamente la geometría. Pero, en definitiva, ¿qué es Pi? Para averiguarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar lana o algún cordel, tijeras y además buscar algunas circunferencias de distinto tamaño. Utilizando la lana, marcamos el borde de la circunferencia y luego cortamos. Este largo corresponde al perímetro y ahora lo vamos a utilizar para medir el diámetro de este círculo. El diámetro corresponde al ancho de la circunferencia y lo vamos a medir de esta forma. Una vez que medimos, cortamos y repetimos el procedimiento tantas veces como el largo de la cuerda nos permite. ¿Qué obtuvimos? Si te fijas, tenemos tres diámetros y un poquitito. Te reto a que repitas esta experiencia con circunferencias de distinto tamaño. Y te aseguro que, independiente del tamaño de la circunferencia, siempre vas a obtener este resultado. Tres diámetros y un poquitito. O sea, el perímetro es un poco más de tres veces el diámetro de la circunferencia. Este hecho está detrás de la definición del número de pi. Corresponde a la relación que existe entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Es decir, el perímetro siempre es pi veces el diámetro. Y esto es válido para cualquier circunferencia que te encuentres en tu vida. Pero, ¿cuánto vale pi? Vamos a ver. Para encontrar el valor de pi, necesitamos una cartulina cuadrada con un círculo dibujado en ella, de borde a borde. Y además, chaya. Para encontrar el valor de pi, necesitamos llenar de puntos al azar esta figura que acabamos de dibujar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera muy sencilla. Simplemente, dejamos caer la talla sobre ella. Una vez generamos nuestros puntos aleatorios, solo nos interesa lo que está dentro del papel. Por lo tanto, limpiamos lo que está afuera. Y ahora, con mucho cuidado, a contar. Uno a uno, vamos a contar todos los papeles que quedaron dentro de la circunferencia. Y ahora, contamos los que quedan fuera del círculo. De esta forma, encontré que la chaya que estaba dentro de la circunferencia correspondía a 238. Mientras que la que quedó afuera, más la de la circunferencia de adentro, suman entre ellas, que corresponde a toda la figura, el número 307. Con estos números, ya podemos empezar a calcular nuestro objetivo. Debemos dividir el número de chayas de la circunferencia por el número de chayas en el cuadrado. Este resultado, debemos multiplicarlo por 4 y tenemos el número 3,11. Número muy cercano al valor calculado de pi, que corresponde a 3,14, 15 y un sinfín de números. Pero, ¿cómo nos acercamos tanto? Principalmente gracias a la relación que existe entre el área del círculo y el cuadrado, que entre ellas se relacionan gracias a un factor de un cuarto de pi. Además, utilizamos el método estadístico de Monte Carlo, que gracias a datos aleatorios, nos permite acercarnos, por ejemplo, a medir áreas sin instrumentos para ello. Lo increíble es que puedes repetir este experimento cuantas veces quieras y te vas a dar cuenta que mientras más chayas utilices, te vas a obtener un valor cada vez más cercano al número real de pi. Cuéntanos, ¿qué números obtuviste? Y... ¡Feliz día de pi!